¿Qué es el proceso de elección de magistrados? El proceso de elección es importante que se garantice la renovación de cortes el 13 de octubre de este año. No podemos permitir que suceda lo que sucedió anteriormente, donde por cuatro años magistrados se quedaron ilegítimamente en un cargo para el cual ya no fueron electos. Estamos salvando el proceso de renovación de cortes que es importante para el país. Ahora hay una corresponsabilidad entre los diputados del Congreso de la República y la población guatemalteca, porque es este el momento en que debemos elegir magistrados y magistradas que realmente estén comprometidos con la lucha en contra de la corrupción, que estén comprometidos con la lucha en contra de la impunidad, pero que sobre todo garanticen el Estado de Derecho, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en las salas de cortes de apelación. Es el momento de pensar en Guatemala y hacer una elección que responda a los intereses del país. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.